Aquí mi compañero que se ha pegado un viaje express Madrid-Zalagoza, ahora mismo acaba de llegar señor Fernanjas, perdón, arroba Fernanjas, Fernando Espíritu. Y por otro lado, mi contraria, mi luna, mis estrellas y mi sol, Blanca Santa María, arroba la dama. Por último, un servidor, arroba EOB, Jorge Marí. Bienvenidos al episodio número 18 de ¿Por qué podcast? Y este, quiero pediros un pequeño aplauso porque siempre lo tengo que meter en efecto luego en edición. Pues te lo grabamos y ya le metemos en todos los capítulos. Claro, este mes no vamos a grabar más capítulos, ya aprovechamos esto. Bueno, como decía, es el episodio número 18, ya somos mayores de edad en esto de grabar podcast y como buenos mayores de edad hemos pensado ya en irnos a vivir solo, en hablar sobre la independencia, en lo que es irte de casa de tus padres, ya sea a vivir con tu pareja o a vivir solo. Y vamos a empezar, vamos a enumerar todos los ciclos que pasamos todos cuando nos vamos a vivir ya por nuestra cuenta y el primero de ellos es cuando todavía vivimos en casa de nuestros padres, pero nos quedamos solos un fin de semana y decimos, joder, así se vive bien, así, sí, 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 tiene que ser. Y vosotros no os ha pasado que veis las pelis americanas y decís, joder, aquí cuando se van los padres, pegan unas fiestas, llevan DJs, tías en pelotas, esto es la gloria, pero aquí en España yo no he conseguido capaz de hacer unas fiestas, sí, no sé vosotros. No, no, yo aprovechaba y me quedaba solo en casa tranquilamente con mi mano de distancia y me he tirado en un sofá. Muy mal, muy mal. Yo lo de las fiestas americanas lo he hecho en alguna casa universitaria, que el pueblo de Extremadura, Talavera, que se venía a estudiar a Madrid, pero así digamos que... Como si me la pone, digo, ¿pi? ¡Gracias!